¡Suscríbete! Campeo Lozada, pierna derecha, es muy lejana, el tiro. Ahí va. Sí, estaba muy lejos, pero cómo la coló Iker Lozada. Quiere correr Nieto, cuerpea, la pisa, echa el freno de mano, el centro a la frontal, el control de Bobera, el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del capitán de la Torra! ¡Golazo de Rubén Bober! Parece el catalán retando a Javi Castro, uno contra uno, en el vértice, busca el recorte, se marcha, Gabriel hasta dentro, ¡disparo! ¡Qué holazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Gabri Martínez para el Club Deportivo Mirandés! ¡Gol! 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 ¡Gol!